¡Apostadores de Dorado Tarde, nuevo bienvenidos a Jugar y Ganar! Este es el sorteo 64-01 para este sábado 15 de enero. Supervisan el sorteo delegadas del Grupo Empresarial en línea de SEA, Secretaría Distrital de Gobierno y la Lotería de Bogotá. Jueran las veloteras apostadores, mucha suerte. Encuentre su punto Pagatodo más cercano en www.pagatodo.com.com y muy atentos, ganadores, Dorado Tarde, su número está aquí, 9883. Verifiquemos, 9883. Delegada, ¿es correcto el resultado? Sí, es correcto. Ganadores, felicitaciones todo el fin de semana, juegue Chance Legal y recuerde que el Chance Legal lo juegan Pagatodo, Pagatodo, para todo. ¡Feliz día!